Cuando quiero llorar no lloro o los victorinos, un gran clásico que sacamos del baúl de nuestro recuerdo. Han pasado los años sin darnos cuenta y muchos recordamos esta gran telenovela y nos preguntamos cómo lucirán todos sus actores hoy. La telenovela se emitió entre abril y agosto del año 1991. La historia nos contaba la vida de tres niños nacidos en Bogotá el 8 de noviembre de 1963, uno de ellos rico, uno de clase media y el otro pobre. A la mamá del niño rico, doña Sara Coppel de Umaña, un famoso mentalista conocido como el profesor Reinhardt, le había pronosticado meses atrás que iba a quedar embarazada, que su hijo se llamaría Victorino y que aquel día nacerían otros dos bebés a los que bautizarían con el mismo nombre. El vidente sentenció además el destino trágico que les esperaba. El día que Victorino se encuentre con Victorino y Victorino, Victorino morirá. Victorino Umaña Coppel nace en una elegante clínica del norte de la ciudad, debido a que su madre tuvo un accidente automovilístico, mientras espiaba a su esposo Rodrigo, el cual se fugaba con una amante en un supuesto viaje de trabajo. El niño es bautizado de inmediato, pues la madre teme que éste muera, y Sara descubre aterrada al volver que le han puesto el nombre que dijo el vidente. A la misma hora nace Victorino Verdomo Rangel, en un hospital público. Sus padres son un peruquero llamado Rómulo Perdono, y Amparo, una ama de casa. La pareja ya tienen dos niñas, Carola y María Eugenia. Simultáneamente nace Victorino Moya, en un tugurio en los cerros de la ciudad. Su mamá Rubelia es empleada doméstica en la casa de los Umaña. Seferino, el padre del bebé, lo abandonó. Actualmente la mujer vive con otro hombre, un obrero que suele golpearla cada vez que llega borracho, con el cual tiene dos hijos, Mireia y Guillermo. Así lucen los actores de Victorino Hoy. Victorino Umaña Coppel, el niño rico, fue interpretado en su etapa adulta por David Guerrero. El actor nació en Bogotá. Así luce Victorino Umaña en el 2023. Victorino Verdomo Rangel, el niño de clase media, fue interpretado por Ricardo Gómez Escobar, con más de 30 años de experiencia en el mundo de la actuación. Así luce Victorino Verdomo Rangel, en el 2023. Victorino Moya, el niño pobre, fue interpretado por Ramiro Meneses. El actor nació en Medellín, Colombia, el 9 de junio de 1970. Así luce Victorino Moya, en el 2023, a sus 53 años. Sara Coppel de Umaña, la madre de Victorino Umaña, fue interpretada por la actriz Maribela Bello. Nacida en Barranquilla el 30 de noviembre. Así luce Sara Coppel, en el 2023. Amparo Rangel, como la madre de Victorino Verdomo, interpretada por la actriz Patricia Grisales. Nació en Manizales el 19 de octubre de 1957. Hermana de la diva de Colombia, Amparo Grisales. Así luce Amparo Rangel, en el 2023, a sus 65 años. Rubelia Moya, como la madre de Victorino Moya. Interpretada por la actriz Adelaida Otalora. Así luce Rubelia Moya, en el 2023. Rodrigo Umaña, como el padre de Victorino Umaña. Interpretado por el actor Jorge Emilio Salazar. Nació en Cali, Colombia, el 12 de noviembre de 1953. Y murió en Bogotá el 20 de noviembre de 1992. A sus 40 años. A causa de una hemorragia interna en las vías digestivas. Rómulo Perdomo, como el padre de Victorino Perdomo. Interpretado por Edgar Román. Nació en Bogotá el 4 de agosto de 1950. Y murió el 7 de enero del año 2022. A sus 71 años. Seferino, como el padre de Victorino Maya. Interpretado por Alejandro Muñoz. Así luce Seferino en el 2023. Facundo, como el padrastro de Victorino Maya. Interpretado por el actor Álvaro Rodríguez. Nació en Valle del Cauca, el 15 de diciembre de 1948. Así luce Facundo, en el 2023. A sus 74 años. Ana María Londoño Coppel. Prima hermana y luego esposa de Victorino Umaña. Interpretada por la actriz Ana Victoria Beltrán. Nació en Bogotá el 26 de enero de 1980. Recordada también por su interpretación de Daniela en Padres e Hijos. Así luce Ana María Londoño, en el 2023. A sus 43 años. Rosalia Coppel. Como la tía abuela de Victorino Umaña. Interpretada por Margalida Castro. Nacida en Santander el 19 de noviembre de 1943. Así luce Rosaria Coppel. En el 2023. A sus 79 años. Pablo Sánchez. Como el amigo y compañero de Victorino Maya en su bandilla. Interpretado por Julián Román. Nació en Bogotá el 23 de noviembre de 1977. Así luce Pablo Sánchez. En el 2023. A sus 45 años. El padre Agustín. Profesor en el seminario y mentor de Victorino Verdomo. Interpretado por Luis Fernando Montoya. Nació en Pereira el 26 de noviembre de 1956 en Bogotá. Y murió el 26 de junio del año 2018. Juan Andrés Alzate. O Juan Cho. Como el mejor amigo de Victorino Umaña. Fue interpretado por el actor Andrés Marulanda. Inició en el mundo de la actuación a la edad de 3 años. En la serie. Las travesuras de Barqui. Nació el 18 de enero de 1995. Así luce Juan Andrés Alzate. O Juan Cho. En el 2023. A sus 28 años. La mona. Amiga y amante de Victorino Moya. Interpretada por la actriz. Luz Estela Velázquez. Nacida en Medellín el 3 de octubre de 1960. Así luce la mona. En el 2023. A sus 62 años. Norman Reinhard. Interpretado por Omar Sánchez. El mentalista evidente que predijo el destino de los Victorinos. Una gran leyenda de la televisión colombiana. Murió a sus 68 años. Victorino. Victorino. Los Victorino. Una inolvidable telenovela. Que aún recordamos. Y mantenemos en nuestra lista de favoritas. ¿Cuál otra telenovela, serie o película recuerdas de tu infancia? Gracias por estar aquí.